Eres tu militarita, dueño de naturaleza, de mi corazón británico, que es libre contigo Vuelo, como el pájaro que canta, al alba mis compañeros Me gusta la casa mía, me gusta tenerte cerca, en cualquier lugar del tiempo Siempre estoy para una estrella, sencillamente me quiero, y tardí tan caratero Libre soy contigo, libre soy, como el viejo libre, libre soy Soy feliz contigo, soy feliz junto a ti Soy feliz contigo, libre soy, como el viento libre, libre soy Soy feliz contigo, soy feliz junto a ti La luna nos alumbraba, en la esquina de la calle Mientras tus labios besan, llenar el aire Sencillamente yo te quiero, gitanita canatero Libre soy contigo, libre soy Libre soy contigo, libre soy Como el viento libre, libre soy Soy feliz contigo, libre soy Soy feliz contigo, libre soy Como el viento libre, libre soy Soy feliz contigo, soy feliz junto a ti